Siete de la tarde y un minuto, arrancamos la semana en las consecuencias. Nicolantos, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Ari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata el fin de largo? Laburando mucho, como sea. Te voy a la mañana también en Navarro 2023. Y bueno, aquí estaremos hasta las ocho de la noche. Pese al feriado, pasan cosas en la República Argentina. Se viene una semana cargadita. Y arranca, si te parece, primer tema importante con el viaje de masa, ¿no? Así es, porque esta noche el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria viaja finalmente a Washington. La reunión tantas veces postergada, primera, ¿sí? A casi un año de haber asumido. Para un ministro de Economía te diría que es bastante. ¿Por qué? Porque masa siempre había dicho que no iba a ir hasta que no estuviera todo abrochado. ¿Sí? Que él quería negociar todo de lejos y ir solamente a firmar. ¿Por qué? Porque cuando vas a negociar ahí, sabés que estás en desventaja. Está garantizado, o al menos aseguran eso en el Ministerio de Economía, el desembolso de entre 7.500 y 8.000 millones de dólares para aliviar la situación de las reservas argentinas. Pero antes de que eso se termine ejecutando, va a tener una serie de reuniones en una agenda de dos días, entre mañana y pasado, allí en la capital de Estados Unidos, en Washington, donde están los cuarteles centrales del Fondo Monetario Internacional. Podemos repasar, si te parece, Ari, esa agenda que está publicada ya. El primer día, mañana martes, va a reunirse primero con Ana Vierde, que es directora gerente de operaciones del Banco Mundial. Recordemos que el Banco Mundial ha tenido una importancia con sus préstamos para ir desarrollando esta estrategia que tuvo la Argentina para no caer en default este año. Luego, reunión con Ilan Goldfein, presidente del BID, ex banquero central de Brasil, alguien que conoce muy bien el caso argentino, porque hasta que asumió al frente del BID, era el jefe para este hemisferio del Fondo Monetario Internacional. Un datito del BID que tiene que ver con tu columna dentro de un rato. Bueno, renunció Guillermo Francos a la representación de Argentina y de Haití. Por ahí vos sabés por qué es también de Haití, pero bueno, por lo menos la representación de Argentina en el BID. Guillermo Francos es y renunció para venirse a trabajar con los equipos de Milley. Guillermo Francos es uno de los principales responsables de la existencia de Milley, de la promoción de Milley, desde el grupo Ornequian. Así es, Corporación América. Exactamente, donde también fue un alto directivo. Guillermo Francos proviene del mundo Ornequian, al igual que Milley, y tenía este cargo en el BID, supuestamente como hombre de Alberto Fernández, así se presentaba él, pero ahora renuncia para ir a trabajar con Milley, con el que siempre trabajó. Digo, quería sumar este dato porque veo todas las coberturas diciendo, bueno, ahora parece... No, no, Guillermo Francos es uno de los hacedores, hay muchos hacedores de Milley, uno de los hacedores de Milley que ahora se viene del BID a trabajar con él. Digo, justo que mencionábamos las reuniones de masa con el BID. Así es, sigamos repasando la agenda para mañana del Ministro de Economía. Habíamos hablado, primero Banco Mundial, después BID, después va a tener una reunión con dos funcionarios del Tesoro de los Estados Unidos, es el Ministerio de Economía de Estados Unidos, el Departamento de Tesoro, Jay Jambog y Michael Kaplan, dos personas que responden directamente a la presidencia, a la Casa Blanca, y que son los que hacen lobby también ahí dentro del Fondo Monetario Internacional. Y a la noche cena con funcionarios de Estados Unidos, ahí va a haber, entre otros, Juan González, que es uno de los principales asesores sobre América Latina de Joe Biden y amigo personal de Sergio Massa. El plato fuerte está el miércoles, el plato fuerte está en el segundo día de la gira, porque primero se va a reunir con Brian Nichols, que es el funcionario del gobierno de Joe Biden para Asuntos de América Latina, y luego reunión con Cristalina Georgieva, sí, punto cúlmine de la gira, antes de que finalmente se termine de habilitar el desembolso. Va a regresar a Buenos Aires el jueves, va a tener una reunión con los gobernadores para ordenar la campaña, y va a empezar, yo diría, una catarata de anuncios. O sea, no va a anunciar nada antes de tener asegurado el desembolso. Hasta no tener la plata en la caja, no va a anunciar nada. Después se vienen anuncios. ¿Anuncios de qué? De suma fija, anuncios de aumentos a los beneficiarios de asignaciones, anuncios de algún tipo de alivio también para jubilados, anuncios de refuerzo de la tarjeta alimentar. La idea además es empezar a partir de este fin de semana ya en modo full campaña y full anuncios que tienen que ver directamente con la recuperación del poder adquisitivo, algo que viene hablando, entre otros, con Cristina Fernández de Kirchner. Muy bien. Bueno, uno de los temas importantes de esta semana. El otro, ganamos una. Al fin. Bueno, una, por lo menos. La verdad que periodísticamente hacía muchos años que cubríamos el voto electrónico, los problemas del voto electrónico, el riesgo que genera para la democracia. Y finalmente, el domingo de la semana pasada, se vio en Las PASO cómo esta intención de Horacio Rodríguez Larreta de meter una máquina entre vos y tu voluntad de votar generó innumerable cantidad de problemas. Incluso Patricia Bullrich, que hizo un enorme acto de campaña en medio del comisión mostrando cómo la máquina no funcionaba. Digo que ganamos una porque el viernes, después de que la jueza María Romilda Servini, también gran responsable de todas estas fallas, porque Servini, recuerden que nosotros les mostramos acá, tenía auditorías que les decían que no se podía votar con estas máquinas y dejó correr la elección. Una vez que la elección corrió, se vio todo el descalabro que genera el voto electrónico. Pero el viernes, la jueza Servini le mandó una nota a la Cámara Nacional Electoral y le dijo, yo de ninguna manera hago de vuelta las elecciones junto con la Ciudad de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires lo hace con voto electrónico. Y al ratito de que se conociera ese oficio, Horacio Rodríguez Larreta dio marcha atrás con el voto electrónico. Dijo, funcionó todo fenómeno, pero lo cambiamos. Bueno, funcionó todo fenómeno, es falso. Hubo millones de personas que se quedaron sin votar. Yo fui una, en mi caso yo me negué a votar porque justamente no sé cómo funcionan esas computadoras, ni yo, ni Nico, ni ninguno de los que está escuchando. No fueron auditadas y efectivamente tienen posibilidad de ser manipuladas. Y no se va a votar así en las elecciones de octubre en la Ciudad de Buenos Aires. La pregunta es cómo se va a votar. Bueno, hoy la jueza Servini empezó a dar algunos indicios. Podemos ver lo que anunció la jueza. Porque el gran quilombo es, ¿qué hacen ahora? Bueno, por lo que dijo Servini, vas a llegar a una única mesa, vas a recibir un único sobre, vas a ir al cuarto oscuro, o al biombo de cartón, parecido al que había el 13 de agosto, y ahí van a estar las boletas, pero, pero, separadas. De un lado, para elegir autoridades nacionales, del otro lado, para elegir cargos porteños. Si querés votar en blanco, es una gran pregunta, lo que tenés que hacer es poner en el sobre dos boletas, una de cargos, perdón, si querés votar en blanco, no ponés la que, la del cargo que vos no querés. Si no querés votar en blanco, tenés que agarrar la de la cargo nacionales, presidente, diputado, senador, etcétera, y, no, senadores no, perdón, elige la ciudad de Buenos Aires, y la de los cargos de la ciudad de Buenos Aires. O sea, vuelve a ser concurrente. ¿Y por qué no todos juntos, Illa? Como votan en la mayoría de las provincias, donde se vota al mismo tiempo. Como en Buenos Aires, en Catamarca. La verdad que no sé, supongo que la RETA teme el arrastre de la boleta nacional sobre los candidatos porteños, que es lo que puede pasar. O sea, si el candidato porteño va pegado a la boleta nacional, el que vota a presidente, agarra de una, y eso, por ejemplo, le puede generar un arrastre en la boleta de Ramiro Marra, que va de candidato de Milley, por ejemplo. O de Patricia Bullrich, que va de candidato a presidente de Jorge Macri. Exactamente. La verdad que es incomprensible de vuelta. ¿Por qué no se hace una boleta en la ciudad, como fue siempre? Se vota una vez y, obviamente, puede volver a generar problemas y puede volver a generar confusiones. Recuerden que en la ciudad de Buenos Aires la participación fue del 62% del padrón. Mucho más baja que en el resto del país. Siete puntos abajo que en el resto del país. Siete puntos abajo en el resto del país. Pero bueno, la buena noticia es que para octubre no hay voto electrónico en la ciudad de Buenos Aires. Muy bien. Tercer tema. Y nuevamente tenemos que hablar de una alerta por fuertes tormentas. Esto es algo que, según advierten los especialistas, se va a repetir en toda esta temporada, por lo menos hasta marzo, por el fenómeno del niño y que otra vez apuntan a la ciudad de La Plata y a ese sector de la provincia de Buenos Aires que la semana pasada ya sufrió inundaciones justamente también por las precipitaciones. Estamos en comunicación telefónica con Fabián García. Él es director provincial de Defensa Civil del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Fabián, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Acá Nicolán, Tosani Lijalad y toda la audiencia del Destape escuchándote. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la comunicación. No, gracias a vos. Contanos un poco de qué se trata la alerta de hoy, si tiene que ver con lo que sucedió la semana pasada y cómo tiene que prepararse la gente para lo que pueda suceder en las próximas horas. Bueno, en el día de hoy no, es un evento diferente, ¿no? Tenemos una alerta del Servicio Meteorológico Nacional que, para que tengan una idea, obviamente incluye a La Plata, pero es mucha más extensa, ¿no? Más o menos desde Magdalena hasta San Nicolás. Ok. Toda esa zona ribereña en lo que es Río de la Plata y Río Paraná y después hacia el oeste tenemos como un ensanchamiento atrás de Capital hasta Suipacha. Entonces, tenemos una zona bastante amplia, ¿no? Todo el noroeste de la provincia de Buenos Aires a partir de esta noche. Recién se sucedieron algunas tormentas muy... Bueno, fueron un poco intensas pero de muy, muy corto tiempo también en el oeste de La Plata. Así que toda esta zona, lo que el Servicio Meteorológico nos está diciendo, tenemos una alerta amarilla, ¿no? Que es el nivel de alerta más bajo. Se esperan entre 20 milímetros y 50. El otro día, en la ciudad de La Plata, llovieron casi 140. Estamos hablando de algo con una escala diferente. Pero bueno, esto, el pronóstico es eso, ¿no? Se sabe que va a llover. Ya a esta hora los pronósticos son muy asertivos en eso. llover o va a llover en esa área. Se espera eso. Pero es un pronóstico. Esto lo vamos a ver cuando la lluvia esté bajo radar, ¿sí? O bajo satélite, que ya no es un pronóstico sino que la estamos viendo. Ahí ya vamos a saber dónde impacta y qué características, ¿no? Fabián, las personas que fueron evacuadas el otro día con las lluvias que, como vos decís, fueron mucho más fuertes, ¿ya pudieron retornar a su casa? ¿Siguen evacuadas? ¿Ya pudieron recuperar sus casas, sus muebles, su ropa, todo lo que les había afectado la inundación? Las personas volvieron entre algunas el mismo día. Esto empezó el día miércoles en Villa Gesell. Tuvimos los primeros evacuados, siete evacuados por vientos fuertes iranizos. Después seguimos en la zona más del conurbano, del AMBA. Algunos volvieron ese día en la ciudad de La Plata y en La Cava, como se llama de San Isidro, fueron los lugares más importantes con mayor cantidad de evacuados. La Plata la quemaba por lejos y volvieron el jueves y el viernes a la mañana. Salvo algunas cuestiones muy puntuales de familias con un nivel de, como se llama, de vulnerabilidad muy grande, ¿no? De ahí, obviamente, está el impacto de la inundación, pero hay otras cuestiones que se cruzan. Y después, nosotros, el Comité de Emergencias de la provincia de Buenos Aires, que está conformado no solamente por nosotros, por el Ministerio de Seguridad, sino por el Ministerio de Salud, Desarrollo Social, el Ministerio incluso de Comunicación Pública, bueno, la infraestructura. O sea, los otros ministerios estuvieron trabajando en conjunto también con los gobiernos locales, con los municipios, en la asistencia de esas personas, ¿no? que con la entrega de elementos para la limpieza del hogar, agua potable, ropa de abrigo, ¿no? Siempre es imposible recuperar lo que se pierde, por eso es tan trágico estas cosas, ¿no? Fabián, una última. Si alguien en las lluvias de hoy sufre también algún tipo de vulneración o problema, ¿dónde se comunica? Sí, ahora te digo eso, siempre a los teléfonos oficiales, ¿no? Pero el tema es que la gente esté precavida, no asustada, ¿sí? Nosotros venimos trabajando en conjunto todo el gobierno de la provincia de Buenos Aires por disposición de nuestro gobernador, anticipándonos al fenómeno del niño, que es un evento normal, por así digamos, de la naturaleza, ¿no? Que va a llover más, ¿sí? Esto significa, como lo dijeron ustedes antes que yo comenzara a hablar, nosotros sabemos que va a llover más, ¿sí? Entonces, estamos preparados para eso, para la emergencia estamos preparados, pero bueno, necesitamos que la gente esté, que se cuide también, porque es imposible llegar a todos lados. Entonces, lo que tienen que hacer las personas es quedarse en casa, ¿sí? Mantener la calma, no dejar niños ni personas con movilidad reducida solas, ni adultos mayores, saber esto en el barrio si sucede también, porque por ahí alguien se va a trabajar y los chicos están solos y ocurre alguna situación así, hay que ir a asistirlos, y comunicarse a los teléfonos oficiales. A cualquier teléfono de emergencia oficial, hay muchos en los municipios que varían, pero básicamente o son el 911, el clásico que es policía, 100 bomberos, después está el de bomberos local también, 103, 107, en algunos municipios en 137. O sea, cualquier de esos teléfonos de emergencia, alguien los va a atender y los va a ir a asistir. Entonces, esas son las precauciones, mantener la calma y trabajar entre todos, digo, juntos, para que nada le pase a nadie. Bien, Fabián, muchas gracias, como siempre, por este contacto con el destape. Muchas gracias a ustedes. Fabián García, el director provincial de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires. Bueno, último tema, Nico, elecciones en Ecuador o ayer. Así es, elecciones en Ecuador, como se preveía la fuerza acorreísta, Revolución Ciudadana, terminó en primer lugar, sin embargo, lejos de un número que le permite evitar un balotage y con solamente nueve puntos de ventaja sobre el que va a ser su rival, Daniel Novoa, un representante del centro derecha ecuatoriano, una situación muy similar a la que había pasado en la última elección, donde el correísmo terminó primero en la primera vuelta, pero en el balotage le costó y no pudo imponerse. Habrá que ver en esta ocasión qué es lo que sucede, pero lo cierto es que en el medio de una campaña muchísimo más convulsionada se vuelve a dar un resultado similar. Violenta, con correa proscripto y con una situación también vinculada a la dolarización. Así es, más de 20 años. Más de 20 años. Bueno, Tanda, tenemos ahora, quédense que en minutos nada más charlamos con Joaquín Labarta Liprandi, subsecretario de Defensa y después Nicolantos va a repasar quiénes y qué intereses representa Victoria Villarroel para que Javier Meleino se lleve toda la marca del binomio que también espera quedarse con las elecciones de octubre. Ya venimos. Muy bien, 7 de la tarde, 22 minutos. Pasó una semana desde que empezamos a conversar sobre qué pasó en las PASO y el resultado electoral que yo hoy decía, no sé si vos lo compartís, incluso arrancaba el programa pidiendo casi disculpas por informar sobre un país que parece que no conocíamos tanto porque fuimos todos sorprendidos, creo, los periodistas, la dirigencia política y buena parte de los que estamos en estas cuestiones con el resultado de Milley como el candidato más votado. Y ha pasado una semana donde hemos leído, analizado, pensado, buscado información, discutido con amigos, discutido en mesas políticas, etcétera, que pasó y va a seguir esto durante bastante tiempo. Así que le vamos a dedicar un rato a esto y lo invitamos a Joaquín Labarta Liprandi que es subsecretario de Logística para la Defensa, que es candidato a diputado provincial y que es integrante de la conducción de Peronismo Militante para discutir sobre todo esto. Joaquín, gracias por venir. Buenas tardes, noches, ya estamos ahí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, pensaba en lo que decías, es verdad que fue sorpresivo, no sé si para toda la dirigencia, ¿no? La vicepresidenta había adelantado un poco que veía tres tercios no había dicho qué tercio adelante, pero veía este nivel de división. Y después la mayoría de los que estábamos fiscalizando, antes que hubiera resultado, nos dimos cuenta en 30 minutos, ¿no? En el momento, o sea, fue como... Sí, a las 7 todos teníamos en el teléfono un montón de mensajes diciéndole a Militante y le está yendo muy bien. Y además lo recibíamos de todo el país. Sí. O sea, los que además, qué sé yo, tenemos amigos, Yo me refiero a que no lo veían hace tiempo. en la previa uno veía que podía... Porque no ganó en los... Si hacíamos apuestas pensábamos en 20 puntos. Sí. 20 y pico. Sí. Dentro de esos tercios, no encabezando. Sí, desde ese punto de vista, por ahí a todos... y más atrás, que se estaba, creo yo, no sé qué pensás vos, que se estaba gestando el voto a Militante. No es un voto de los últimos cinco minutos. Sí. Creo yo, no sé cómo lo ves vos y Nico, es un voto que por lo menos tiene ocho años de desilusiones, de desilusión con el macrismo, de desilusión con este gobierno, y se gestó y por eso digo que no lo vimos, que no veíamos que se estaba gestando eso. Y por ahí que no lo vea, inclusive el periodismo es una cosa, pero me parece que es más grave que no lo hayamos visto los militantes, los dirigentes, los funcionarios de este gobierno. Eso me parece un poco más grave como autocrítico, porque digo, cuando yo a veces pienso, digo, la última vez que nuestra sociedad vivió bien fue en el año 14, hasta parte del 15, después con todo el contexto que se le dio mediático y social alrededor de eso, la gente viró hacia una nueva apuesta, que fue el macrismo que defraudó rápidamente y después viró a otra apuesta que fue nuestro gobierno, esta coalición de gobierno desde el peronismo y otros sectores, y que también no hemos sabido cumplir con las expectativas, evidentemente, ¿no? Para primero empezar a pensar qué hicimos un poco nosotros, o sea, más allá del diagnóstico, es decir, en algo hay una desconexión, no solo en la acción de gobierno para que nuestro pueblo viva mejor, sino en cómo estamos interpretando la realidad, o sea, en algo estamos alejados de ese sentir y me parece grave, y lo más grave, sin intentar, porque veo mucho por ahí compañeros metiendo miedo, ¿viste? Siendo, che, mirá que lo que se viene, es muy riesgoso lo que se viene, pero yo primero lo pongo de este lado, es decir, bueno, la sociedad evidentemente está muy desgastada porque no hay ninguna proyección de futuro, o sea, no encontrás, el tipo que quiere ampliar su casa, comprarse una motito, o hacer casi cualquier cosa, le está costando mucho, le está costando mucho, y esa proyección no se está dando, y a mí me parece también que la sociedad fue probando distintas alternativas de los dos principales partidos de la Argentina en sus coaliciones, eso no dio las respuestas necesarias, y ahora a este enfermo terminal le vinieron a ofrecer que va a salvar su vida con flores de Bach. Yo tengo una pregunta frente a eso, lo votaron más de 7 millones de personas, lo cual no son 7 millones de ricos que no hay en la Argentina, tiene voto popular, uno de los fenómenos más interesantes de lo de mi ley es su transversalidad en el voto, en el sentido de que lo votan transversalmente tanto en cuanto a clases, como en cuanto a edades, como en cuanto a geografía, lo votan en el norte, lo votan en el sur, los ricos, los pobres, los jóvenes y los viejos. Mi pregunta es, parte del discurso de mi ley que le genera votos es esto que vos decís, yo quiero progresar y no puedo, hay alguien que me pone obstáculos en ese camino. Hay un sector, porque tiene distintas, múltiples explicaciones los votos a mi ley, pero hay un sector que lo vota porque dice que el Estado le pone obstáculos, que es un discurso empresarial, es el discurso de Urnequian que dice, yo quiero crecer y el Estado no me deja. Ahora, se escucha de muchos votantes de sectores más vulnerables el mismo discurso. Bueno, ¿por qué la identificación donde lograron rápidamente personificar en algo, en un enemigo digamos público, en este caso ahora es el Estado o el gasto político, eso? Yo venía hablando con un amigo con Stanislav y veíamos por ejemplo en San Antonio de los Cobres, en Salta, sacó el 68%, mirá ahí. Evidentemente, nosotros, digo, el Frente Nacional no le está hablando a esos compatriotas, porque además son lugares donde sin el Estado es muy difícil de vivir, en todo sentido, digamos, hay la inversión privada, no es que les va a solucionar ni la salud, ni la educación, ni nada. Pero por eso te digo, primer diagnóstico, che, venimos viviendo mal. Segundo, los que estamos en el gobierno no resolvimos la mayoría de los problemas, los más graves. Tercero, no explicamos por qué mucho de eso no lo pudimos resolver. Digamos, porque yo veo un futuro bastante prometedor en lo que se viene de la Argentina. Yo no estoy viendo que se venga una catástrofe. Cuando lo pienso, digo, che, durante este gobierno pudimos resolver un quilombo en la matriz energética que la verdad que nos va a dejar un futuro donde también vamos a discutir, depende quién gane en la Argentina, qué se va a hacer con todo ese gas. O sea, si viene Bullrich o Milley y lo van a exportar todo directamente a Brasil porque no está pudiendo comprar a Bolivia y ni hablar si esa empresa es privatizada por un precio de mercado que es irrisorio a lo que vale. Yo le agregaría un cuarto punto a esta enumeración que venías haciendo que es empezar a contar qué va a ser el peronismo a partir del 10 de diciembre si llega a ganar porque vos tenés a Bullrich que dice dolarización tenés a, perdón, a Milley que dice dolarización a Bullrich que dice levanto el cepo el primer día y un peronismo que por ahora lo que dice es bueno, guarda que eso puede romper un montón de cosas que funcionan pero falta que empiece a instalar en la cabeza de los argentinos y las argentinas un futuro que dé ganas de vivir porque si no no te van a ir a votar. Y me parece que tiene tres ejes digamos uno de los ejes es que o sea hoy en día tenemos un bajo este desempleo pero la verdad que los salarios son horribles y tenemos que ir por una recuperación del salario pero muy rápida porque también la paciencia de la sociedad se agotó y ese agotamiento da como resultado 30 puntos de Milley entonces realmente tenemos que ir por la recuperación del salario tenemos que estabilizar la economía porque con estos niveles de inflación es invivible es invivible y yo pienso que también producto de esto que te decía recién de lo que está sucediendo estamos saliendo de la sequía o sea la sequía provocó cosas que tampoco las explicamos no sé quien tiene vacas en la Argentina le dio de comer maíz por la sequía y eso pujó los precios también para arriba es decir no salimos a explicar eso ahora de la sequía estamos saliendo vamos a ahorrar muchísimos dólares por la matriz energética estamos resolviendo los principales problemas con el muertito que nos quedamos que es la deuda de Macri pero tenemos que ir para adelante y también tenemos que hablar de temas que yo lo vengo discutiendo con Ari de que tenemos ciertos pruritos me parece que eso tiene que ver con el quilombo interno que tenemos digamos en el Frente Nacional donde decir Massa por ahí es el que más lo dice pero tenemos que hablar cuál es nuestro plan de seguridad o sea no puede ser un tema exclusivo de Milley o Patricia Burri y la seguridad del laburante que se despierta a la mañana en Villa Tati para venir a laburar de mozo acá y tiene que pagar peaje todos los días para que no lo choreen y hay formas de resolverlo que no solamente es con una ecuación buena salarial y con distribución sino que tenemos que tener un plan de seguridad utilizando tecnología que hay un montón de nuevas tecnologías disponibles para eso y que ya se ha hecho entonces yo digo tenemos que hablar de seguridad tenemos que hablar de ingresos y que están en nuestra propuesta y en nuestra plataforma yo también no sé cómo se resuelve porque soy me declaro completamente el ego pero yo agarro mi celular paso en Instagram videitos y cada tres hay uno de Milley hablando a favor o en contra o sea la centralidad es absoluta total ¿no? sí sí y del resto de los candidatos digan lo que digan por lo menos por ahora digo del resto la incluyo a Bullrich no aparecen en la escena no aparecen para nada y como te digo hacia adentro tenemos una discusión pendiente y en tema de seguridad porque hoy veníamos charlando de eso la propuesta de Milley y en eso medio parecía la Patricia Bullrich es unificar seguridad y defensa cosa que es una flagrante violación no solo a la ley sino a casi en el sentido común uno diría no y casi al único acuerdo democrático que sostenemos a 40 años de la democracia ya rompimos otro que era que no se intenta matar al opositor político se va a cumplir un año del atentado a Cristina en 10 días pero que no se mezcla seguridad interior y defensa es algo que pero que no es efectivo no es efectivo pero digo están las plataformas de ambos de hecho Milley el otro día dijo acá la tengo a Victoria Villarroel que ahora Nico va a hablar del tema y ella va a ser la que está a cargo de defensa y ahora ¿cuál pensás que puede ser vos una la semana pasada Milley dijo que Villarroel iba a estar a cargo de defensa y de seguridad va a estar a cargo de inteligencia también eso todavía no lo dicen pero ya lo están trabajando ¿cuál podría ser una propuesta desde el peronismo vinculada a seguridad? bueno primero en eso sí tiene que haber una diferencia muy tajante que son cosas bien distintas pero no sólo por el andamiaje legal por todo lo que ya conocemos porque la verdad que poner hoy en día yo que hace varios años que estoy trabajando en defensa poner un tipo que está entrenado para ser letal con un fal que atraviesa dos paredes en el medio de una ciudad a custodiar algo es una barbaridad no va a ser efectivo ni hablar que todos los integrantes de las fuerzas armadas vos los pongas a lo que dicen ellos combatir el narcotráfico digamos contra un delito donde también lo económico en juego es exponencial y podés pulverizar a las fuerzas armadas con eso no están entrenados para eso yo agradezco mucho que no estén en contacto con esos niveles digamos de corrupción este los antecedentes en todo el mundo dan cuenta de que cuando las fuerzas armadas se metieron a luchar contra el narcotráfico lo único que se logró es que siga todo igual con armas más grandes si totalmente pero además hace poco estaba con un coronel mexicano que me decía yo soñé siempre con ser militar y terminé siendo policía hizo toda su carrera y me dice nosotros somos una policía una policía urbana con grupos de choque delito pero no somos fuerzas armadas ahora saliendo de defensa yendo a seguridad evidentemente el delito en la Argentina digo los delitos más simples el robo ese tipo de delitos que en el día a día fueron haciendo que los sectores que pueden que pueden más las clases medias altas y altas se fueron metiendo a guetos privatizaron su seguridad privatizaron su seguridad o se meten en edificios con seguridad privada y amenities o en countries que se yo eso también está provocando un daño social en la ausencia absoluta de solidaridad de vecindad de todo lo que provoca pero en otro lado digo che la discusión tiene que ser seria yo por ejemplo estoy y lo decís y te salen a putear 20 millones de compañeros es decir hoy en día las fuerzas de seguridad por ejemplo yo pienso que tienen que ir hacia tener armas no letales como existen hoy en día es decir que primero que el error de un agente policial no sea con una 9 milímetro en la mano sino con las armas que por ejemplo hoy en día utilizan postas de pimienta donde lo peor que puede suceder que uno estima que quiere que no suceda es que le saque un ojo a alguien que por supuesto es malo pero digo yo prefiero que no le den un tiro en el pecho a un chico entonces digo esa utilización de nuevas tecnologías para luchar contra el delito urbano y después hay mil cosas que podemos hacer digo o sea más habla mucho de lo que hizo midiéndolo con el descenso del robo automotor en Tigre esos planes sostenidos en el tiempo y con inversión dan resultado dan resultado es algo que los podemos hacer y ahí también se tienen que comprometer los gobernadores sin duda pero digo el problema que tenemos en el AMBA de seguridad no es irresoluble por supuesto que tiene que haber distribución crecimiento económico todo lo que ya sabemos y deseamos estamos de acuerdo que la mejor política de seguridad es la política económica distributiva es una de ellas pero mientras tanto si ni siquiera el simultáneo porque no existe el crimen cero el delito cero lo que digo es no discutimos de seguridad por un prurito interno de nuestro frente donde cierto sector del progresismo nos dice que hablar de seguridad es ser de derecha no lo que para mí es una estupidez absoluta pero no es la posición de Cristina esa de hecho en los últimos discursos públicos fue uno de sus ejes centrales si no recuerdo mal en el acto en la plata fue el último acto grande que hizo donde parecía que iba a ser ella la candidata pero ustedes recuerdan lo que digo hay temas que no estamos tocando que la conducción estratégica del peronismo el año pasado cuando Cristina salió a decir el conflicto que tenemos con los planes sociales y como eso lo está gerenciando tercerizando algunos sectores se hicieron todos los sotas con eso y es algo que frente a la sociedad lo tenemos que discutir o sea porque el tipo que se levanta a las 5 de la mañana para ir a laburar tiene problemas de seguridad que para que no le roben el celu termina pagándole un peaje a un lumpen que está ahí al lado y después también tiene problemas donde muchos de esos que están ahí también están teniendo una cobertura del Estado yo no sé si es así o sea yo quiero que el peronismo sea una matriz política de generar empleo que nos quedan un par de minutos vos sos integrante de peronismo militante como decíamos ¿dónde pensás que masa tiene que ir a buscar los votos que le faltan? mira lo primero que hay que saber que para mí ya no existen votos cautivos de ningún tipo en este país porque yo creo que hay una gran masa poblacional que la votó a Cristina del 54 que después la votó a Macri que después la votó a Alberto Cristina y que después la votó a Milei eso existe eso creo que tiene que ver con las expectativas y después que se hagan realidad o no esas expectativas yo pienso que en estas bases que estamos tocando masa y todos los que somos militantes del Frente Nacional tenemos que clarificar dos cosas ¿cuál es nuestra propuesta? donde necesitamos en el 2024 recuperar salario fuertemente tenemos que decirles che miren que lo que se viene es prometedor se viene una Argentina donde hay varias ecuaciones que resolvimos producto de los muertos que nos dejaron que nos van a dejar vivir mejor pero eso nos lo podemos rifar si quienes encabezan el Estado son Bullrich o Milei porque están diciendo lo que van a hacer con esas empresas estatales como YPF y porque además lo hicieron siempre en este país ahora para mí lo más grave es que yo no sé en serio si Argentina se banca o sea para mí nos jugamos el futuro en los próximos 50 años yo no sé si se banca otra de estas audacias en la política como tenerlo a Milei de presidente y hacer lo que dice que va a hacer porque cuando vos ves digo o sea no es tan difícil vos ves países dolarizados en el mundo si si no no hay entonces vos decís Islas Palau o sea todos tienen entre 30 a 40 mil habitantes y son paraísos fiscales el más grande es Ecuador Mauritania y no les fue bien no claro claro el más grande es Ecuador donde pero además cuando vos dolarizás la foto de cómo está el reparto de la torta no se mueve más no se mueve más entonces digo dolarizar en un país y además estos tipos que dicen ¿cuántos años gobernó Correa Ecuador? y no pudo y no pudo tocar ni una pisa de la dolarización no no y él dijo que no se podía tocar además no salís de eso pero digo y la flagrante contradicción que esto también lo tenemos que salir a debatir decir bueno nos hablan de una Argentina potencia pero quieren que dejemos de tener moneda o sea ¿por qué no hacemos lo que las potencias que ellos admiran hacen? o sea si Milley dice que su norte es Estados Unidos y Israel y que no va a comerciar con China nuestro segundo socio comercial con Brasil nuestro primero y no le decimos que nuestra economía con la de Estados Unidos la verdad que no son complementarias este y que dolarizarnos la economía la verdad que no nos va a solucionar sino que nos va a cagar la vida hablando en el criollo a la gente y explicando por qué esto es decir yo quiero que Argentina sea un gran país pero todo lo que ellos nos proponen es para ser un estado asociado de Estados Unidos yo no quiero ser Puerto Rico la verdad con todo el respeto que me merecen los puertorriqueños ¿no? bien ¿quieres una más? no ah una cortita por si o no no lo voy a matar queda tiempo quedan 60 días si tiene tiempo el tiempo de vos sos un hombre de gestión muchos años en el estado sos la casta ¿tienes tiempo? ¿tienes tiempo para ¿tiene tiempo el gobierno para torcer esto en 60 días? si totalmente yo estoy convencido que vamos a ir a un balotage con Millet este que el Frente Nacional y me parece que ahí va a haber un par de aguas donde va a ser una disputa muy dura ¿no? pero pienso no solo de torcerlo sino que pienso que que el Frente Nacional va a volver a tener otra oportunidad la cual no puede desperdiciar pero no puede desperdiciar ni el primer ni los primeros 6 meses o sea si los primeros 6 meses no, claro los primeros meses del gobierno de masa nosotros no atacamos los problemas reales este es la última oportunidad esto va a terminar muy mal digamos Joaquín gracias por venir estuvimos charlando con Joaquín Labarta Libranda subsecretario de logística para la defensa vamos a ir a una tanda al regreso Nicol Antos les va a contar quién es y qué intereses hay detrás de Victoria Villarroel la candidata a vicepresidenta no solo eso también que anda siendo Macri por ahí dale, quédense bien y después del resultado de las PASO pasamos varios días como decíamos hace un rato discutiendo el porqué de Millet tratando de entender el fenómeno electoral pero es momento de empezar a hacerse otra pregunta que creo que es igualmente reveladora que es el para qué de Millet o mejor dicho dejar de hablar de quiénes se sienten representados por él y tratar de empezar a ver a quiénes representa realmente para quién y con quién va a gobernar Millet si llega a ganar las elecciones si llega al poder y en ese sentido la figura que destaca la figura que empezó a mostrarse cada vez con más fuerza al lado del candidato de la libertad avanza es la figura de su candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel que incluso ha llamado la atención porque en varias entrevistas donde lo acompaña muchas veces lo interrumpe y responde por él de alguna manera pareciera que Millet tiene bajo su manejo bajo su área a los dos metros cuadrados de la economía pero que todo lo demás todo el resto de su plan de gobierno no lo interesa tanto y buena parte de eso lo maneja Villarruel ¿Quién es Victoria Villarruel? Bueno más allá de que la conocemos desde hace pocos años y que tomó más relevancia a partir justamente de acercarse a Millet ya tiene más de dos décadas de trabajo en política es un cuadro político y es un cuadro político de lo que fue durante todo el siglo XX el partido militar en la Argentina ella no solamente es hija y nieta de militares su abuelo fue uno de los principales historiadores de la Armada Argentina su padre fue parte del operativo Independencia su tío fue procesado y estuvo implicado como jerarca en el centro clandestino de detención el Vesubio pero además de eso no es solamente como se le dijo la diputada negacionista o la diputada de la familia militar es la llave del partido militar para 40 años después del regreso de la democracia volver a acercarse a los mecanismos de poder en la Argentina ni más ni menos ya no se trata como hasta ahora de un consenso democrático que se va raspando que se va rompiendo que se va poniendo en duda se trata directamente de un nuevo paradigma contrario a la anterior y que llega para reemplazarlo para que se entienda de que hablamos cuando hablamos de Victoria Villarruel tenemos que entender que es alguien que estuvo en las sombras detrás de escena en cada uno de los momentos en los cuales los sectores negacionistas del partido militar tomaron luz pública en los últimos años por ejemplo uno de los primeros casos que tuvo relevancia fue el caso de la agrupación memoria completa que estaba conducida por una ex modelo llamada Karina Mujica que había sido novia de Alfredo Astiz bueno en esa agrupación militaba Victoria Villarruel cuando Cecilia Pando en el año 2006 en un acto por el día de la mujer interrumpe en el medio de su discurso a Néstor Kirchner quien estaba junto a ella y lo sabemos ahora era Victoria Villarruel ¿cómo lo sabemos? bueno porque el marido de Cecilia Pando el mayor retirado Pedro Rafael Mercado publicó a fines de julio hace algunos días nada más un posteo en Facebook criticando a Milet y a Villarruel por internas por rencillas cayeron mal en algunos sectores militares declaraciones sobre que no iba a haber una amnistía para los militares que formaron parte de los delitos de lesa humanidad y que están presos por eso y en este acto entonces cuenta Mercado quién era Victoria Villarruel y cómo la conoce entonces ella cuenta él cuenta por ejemplo que Victoria fundó una agrupación llamada Jóvenes por la Verdad y que dentro de sus actividades preponderantes lo vemos en pantalla coordinaba visitas al teniente general Jorge Rafael Videla en momentos que mantenía prisión domiciliaria fue esto lo escribió Mercado precisamente a través de ella que pude mantener una larga entrevista con el expresidente es decir Victoria Villarruel como dirigente política ya por entonces utilizaba el acceso preferencial a Videla para tejer lazos con distintos sectores de la política del partido militar del partido eclesiástico y demás en ese mismo posteo de Facebook de Mercado él cuenta otro episodio que me parece muy gráfico dice conozco a la actual diputada desde hace poco más que 18 años toda una vida la primera vez que fuimos a cenar a Puerto Madero fuimos invitados por el entonces matrimonio de Andrés el ex marido y Victoria se trataba de una celebración por una de las tantas locuras de Cecilia 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 Pando si mal no recuerdo el agasajo surgía por la oportunidad en que mi señora había interrumpido un discurso del todopoderoso Néstor Kirchner el día de la mujer allá por un lejano 8 de marzo del 2006 y la celebración era precisamente porque Cecilia no fue sola a esa presentación su compañera de aventura fue precisamente la actual diputada libertaria debo confesar que en esa cena por primera vez me sentí parado a la izquierda de mis acompañantes siempre acusado de facho el tono de las conversaciones de esa noche me colocaba un poco más a la izquierda de la pareja que nos había invitado eso es Victoria Villarruel alguien que hace quedar a Cecilia Pando y a su marido como gente de izquierda alguien que tenía acceso privilegiado a Jorge Rafael Videla ya no es solamente la diputada negacionista estamos hablando de una pieza clave de un entramado político y eso es claro la primera vez que Victoria Villarruel apareció en un diario en la Argentina ¿cuándo fue? fue en enero del año 2016 acababa de asumir Macri y Claudia Bruch secretario de Derechos Humanos recibió en su oficina que casualmente no casualmente queda en la ex ESMA a un grupo de familiares de lo que ellos llaman víctimas del terrorismo y ahí vemos a Victoria Villarruel porque este en el centro de estudios legales del terrorismo y sus víctimas ella es la titular y ahí estaba en la ex ESMA con todo lo que implicó eso recibida por Abruch ese día después de ese encuentro a Abruch le preguntaron si habían hablado sobre la política de memoria, verdad y justicia y de juzgamiento de los hechos y dijo que sí que no había ninguna novedad al respecto bueno 15 meses más tarde la Corte Suprema sacaba el 2x1 sabemos que motorizado por el gobierno de Macri sí, claro es decir que esa reunión tuvo efectividades conducentes queda claro entonces que el partido militar está teniendo un pie muy fuerte en Javier Milei que detrás de la figura del economista se esconde lo peor de la Argentina del siglo pasado pero también sabemos que en el 76 en la última dictadura el partido militar no estuvo solo que era una pata de una estructura de cuatro patas que vuelve a reproducirse en este momento porque tenías al partido militar tenías a la iglesia y acá también tenés presente a la iglesia una parte a través de Victoria Villarruel que es el sector del clero argentino que sigue reivindicando la dictadura y que por ejemplo está tramitando la beatificación del coronel Larrabure un coronel que fue asesinado por el ERP y que ahora un sector de la iglesia argentina ultramontano quiere beatificar bueno este es el posteo hace dos meses de Victoria Villarruel asistiendo a una misa por la beatificación de Larrabure está la foto también el hijo de Larrabure Arturo Larrabure es el vice de Villarruel en el Celtib en la ONG de Villarruel ahí tenés una pata de la iglesia la segunda pata de la iglesia en este armado la pone el Opus Dei la pone el Opus Dei que va a tener nada más y nada menos que a la ministra de Capital Humano es decir educación salud trabajo y desarrollo social todo eso en manos de esta persona Sandra Petovelo que es un cuadro de la universidad austral la universidad del Opus Dei de hecho ahí vemos esto es de la página de prensa del Opus Dei lo que podemos ver en pantalla que levantó una nota de Infobae destacando que un cuadro de la propia universidad va a tener ese acceso entonces tenemos a los milicos tenemos a la iglesia la tercera pata la conocimos la semana pasada que es el Establement Financiero Internacional que en América Latina opera a través de los chicos de Chicago de los Chicago Boys que ya sabemos son este grupo de economistas que está con Millet Roque Fernández Carlos Rodríguez y Darío Epstein junto con el número 4 que es el autor intelectual de la donalización Emilio Ocampo un dandy de Manhattan un tipo que estuvo casado con la hija del vicepresidente del Chase Manhattan Bank uno de los más grandes de Estados Unidos vivió más tiempo en Park Avenue que acá en la Argentina y desde ahí quiso hacer este plan de dolarización pero dijimos cuatro patas y ya repasamos tres los milicos la iglesia el establishment financiero ¿cuál es la cuarta pata? el establishment argentino el empresariado argentino sobre todo el empresariado argentino que se hizo rico con negocios con el Estado también llamada como la patria contratista hay un apellido en la patria contratista que sobresale por todos los demás el de Mauricio Macri y Mauricio Macri forma parte del armado de Milley esto es algo que ya es público lo dicen empresarios lo dicen cuadros políticos que trabajan cerca de Macri lo dicen cuadros políticos fueron traicionados por Macri en los últimos diez días porque Macri recordemos que primero le soltó la mano a Larreta para apoyar a Bullrich y ahora le está soltando la mano a Bullrich para apoyar a Javier Milley incluso puso a financiar a Milley a una persona que hasta hace un mes estaba financiando a Bullrich es decir armando cenas con otros empresarios para recaudar alguien que hace un mes muy amigo de Macri juega al Bridge con Macri estaba recaudando para Bullrich hoy arma las mismas cenas en los mismos restaurantes para Javier Milley lo cual está claro también están armando equipos técnicos por si tiene que asumir porque se acuerdan que la semana pasada vimos el video de Carlos Rodríguez diciendo esto nos cayó como un meteorito Milley no esperaba este caudal de votos y no estaba preparado para asumir en diciembre quienes van a ser entonces los que armen el gobierno de Milley quienes van a ser los que pongan a los ministros secretarios subsecretarios directores bueno Victoria Villaruel es decir la herramienta del partido militar para volver a tener poder en la Argentina y Mauricio Macri esas son las dos personas que le están armando el gobierno a Javier Milley y los Chicago Boys que mencionabas recién claro esa es la parte donde él se siente quizás más cerca más cómodo los dos metros cuadrados de la macroeconomía eso lo maneja él todo lo demás a él no le interesa y lo terciariza en estas dos personas en Villaruel y en Macri que representan el verdadero proyecto de poder detrás de Javier Milley venimos a pensar también que todos estos sectores han sido parte del caldo de cultivo que generó el voto a Milley o sea de remarcaciones de precios de corridas de acciones incluso públicas en la calle ni hablar lo que vos mencionabas ya de de los sectores militares que han insistido mucho contra la política de derechos humanos pero que que han estado detrás de generación de un caldo de cultivo que termina y explica muchos votos hacia Milley Ari en los últimos días se viralizó un video de Macri viejo de Macri con bigote de Macri de principio de los 2000 otra vida diciendo un dirigente de fútbol cuando pierde una elección en su club quiere que el club pierda hasta volver a ganar una elección eso se aplica perfectamente también al país Macri quiere que la Argentina pierda hasta poder volver a ganar una elección ya sea con el instrumento que tenía hasta hace poco que era el pro o con el chiche nuevo que es Javier Milley pero detrás de esos dos proyectos hay una sola persona que es Mauricio Macri que fuerte todo esto pata empresaria pata del establishment internacional pata militar y pata macrista todo eso detrás de Milley lo cual le quita un poco la cosa del fenómeno inesperado y que a los últimos minutos apareció claramente no es lo nuevo pero bueno la gente lo percibe así y eso creo que es lo que cuenta a la hora de ir a buscar el voto así es bueno material digo esta columna de Nicolantos para cortar para viralizar para que se conozca yo creo yo creo estoy convencido de que han hecho un gran trabajo a la hora de los mensajes direccionados a determinadas personas para que cada uno escuche lo que quiere escuchar de Milley y lo vote por la parte que quiere escuchar sin conocer los otros aspectos bueno seguramente hay gente que no sepa del rol de Victoria Villarroel gente que no sepa del rol de Mauricio Macri gente que no sepa que Milley quiere eliminar por ejemplo el Ministerio de Salud gente que no sepa que Milley quiere eliminar el Ministerio de Cultura por lo tanto vota desinformada con una ilusión con una ilusión con muchos años de desilusión con muchos años de desilusión con lo que hablábamos hace un rato sin propuestas claras en materia de economía y seguridad sin propuestas claras de materia de economía y seguridad de parte de Unión por la Patria el peronismo pero esto creemos que también vale la pena así que bienvenidos todos los que lo quieran cortar y darlo vuelta y que de vuelta perdón bueno Nico nos vamos darlo vuelta también y darlo vuelta también si lo quieren dar vuelta lo damos vuelta nos vamos quédense que ya se viene Argentina Política mañana a las 7 de la tarde nos reencontramos con las consecuencias chau chau un país unido por la radio 107.3 nuestra radio